Y queremos comenzar toda esta rola para toda la bandita presente que vamos a iniciar de vernos a más a la banda presente hoy, el tema que se llama Arrimo de Guacamole, Arrimo de Guacamole Vamos a iniciar Arrimo de Guacamole, Arrimo de Guacamole Arrimo de Guacamole, Arrimo de Guacamole para que bale la banda desde gallo, Arrimo de Guacamole Arrimo de Guacamole Zaproso Suena Vamos a bailar Vamos a bailar Que baile, que baile la banda, la banda bailando, gozando, cotorreando ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a acompañar la banda! ¡Esta noche es la escalota! ¡Venga! ¡Que baile, que la cose, que la cose, que la baile, reenca, sang, sang. ¡Dónde con famosos! ¡La cámara chambrera! ¡Y toda la banda especial! ¡Vamos, Inicia! ¡Venga! ¡Vamos a acompañar la banda de Bollé! ¡Ya llegó la banda de Puebla, Sheff! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡ Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Gracias.